La realidad es complementar y organizar un equipo de niños de fútbol americano. Entonces, este campamento tiene un costo muy económico para reunir fondos para comprar esa utilería. Se pidió la facilidad de aquí de las instalaciones por medio del comité del Club Gigantes. Y, bueno, como puedes ver, ahorita la cantidad no está muy nutrida, pero está un profesor de natación con ellos trabajando. Mañana ya lo vamos a dividir en dos grupos. Y son todas las actividades que se desarrollan en las comunidades de natación. Está también baloncesto, está tochito, está fútbol. También tenemos la actividad de atletismo y juegos recreativos. Y todo este tipo de actividades se llevan a cabo de 8 y media a 1 y media de la tarde.